Bueno, creo que todos ustedes, padres de familia, me conocen. Tengo 19 años aquí de directora y siempre han visto que he velado por los intereses de sus niños. Eso no es cierto, señora directora. ¿Por qué encubre el violador? ¿Por qué lo encubre? No estoy encubrando a nadie. ¿Por qué lo encubre? No se encubre nada, señora. Permítame, permítame. A ver, si gritamos todos, no va a haber nada de aclaración. Miren, el viernes, les voy a referir, el viernes a la 1.20, llegó una señora llocando. No, fue antes, señora. Miente, miente, no le tape, porque se va a salir. Es que si no me dejan explicarles, no nos vamos a entender. Ya quedé su versión ahí. Yo les estoy, déjenme dar por eso. Ya usted me señala dónde no estoy diciendo la verdad cuando ya me terminen de escuchar. El viernes a la 1.20, oí que lloraba una señora. Yo salí a ver qué pasaba. Y la señora me dijo... ¿Usted nunca dio la cara para aquella mentira, señora? ¿Usted nunca dio la cara cuando me lo van a reclamarla a buscarla? La señora me dijo, es que me violaron a mi niño. Le dije yo, ¿quién o dónde? Dijo, aquí en la escuela, en los baños. Le dije, ¿a qué horas? Dice, después del recreo. Le digo yo, ¿y quién fue? Dice, un niño de segundo. Permítanme. Eso me dijo, me dijo, un niño de segundo. Le digo, y usted lo puede, permítame, y el niño lo puede identificar. Y me dijo, sí. Y le dije, pero señora, ahorita yo no puedo hacer nada porque ya no tengo niños, ya no están aquí, ni el otro niño. Entonces le digo, dice, mira, ya viene el niño con su mamá. Le digo, entonces, pásense, vamos a platicar. Yo le digo al niño, a ver, mi chiquito, platícame qué pasó. Entonces él me dice, me dice el niño, se iba a sentar. Y dice la abuelita, ya ve, ya ve, no puede ni sentarse. Le digo, y dice el niño muy molesto. Sí puedo sentarme, sí puedo sentarme. Le digo yo, a ver, platícame. Y entonces dice el señor, dice la señora, antes de que empiece a hablar el niño. Dice, es que lo violaron, le violaron. Y entonces el niño dice, no me hicieron nada, no me hicieron nada. Bueno, entonces las pruebas que le hicieron allá que son tontos, los papeles, allá se todos los... ¿Por qué es que usted ya sabía del maestro, por qué? No, no, no. Allá se todos los pruebas de la ministerial. Ahora el maestro lo amenazó, ¿cómo el niño va a decir la verdad? Si el maestro lo amenazó, usted la responsable también, usted la responsable, señora. Usted la responsable, usted la responsable, aunque sea la directora y tenga dinero, usted también va a pagar. El niño, el niño en ningún momento, en ningún momento me mencionaba ningún maestro, jamás me dijo de ningún maestro. El niño lo que dijo fue que cuando él salió del baño... ¡Que renuncie, pues! ¡Renuncie! ¡No siga, renuncie! Usted no es competente para este cargo, señora. Sí, sí. Dice que tiene 19 años, ¿y por qué no nos hace que se le vean los... Porque demuestra con hechos, no con palabras. ¿Por qué es un familiar usted? Se demuestra con hechos, no con palabras. ¿Por qué lo encerró? ¿Por qué lo tenía encerrado? ¿Usted sería la queremos de la directora? No, no la queremos de la directora. ¡Fuera! 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 Traigo a la gente de la calle, patrón, nos vemos, la sacamos de nuevo. ¡Covere!